Le extiendo mis felicitaciones a él y a su partido por la victoria del día de la fecha. En el sentido de lo que estamos construyendo nosotros aquí, y quiero agradecer a todos los partidos que han acompañado la Alianza, junto por Asunción, a todas estas personas, porque se suele decir que la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota ninguna. Sin embargo, aquí hay gente que está respaldando, que ha respaldado desde el día cero, y acá estamos firmes para seguir construyendo, porque tenemos más de 106.000 o 107.000 personas que han votado a favor del futuro, porque creemos que este proyecto es el que representa el futuro de la nación, creemos que este proyecto es el que va a marcar de ahora en más lo que nosotros los paraguayos queremos. Lógico que hay prácticas que se tienen que quedar en el pasado, lógico que hay una corrupción imperante que debe ser vencida, y por supuesto que nosotros no vamos a renunciar a trabajar y a luchar hasta vencer a esa corrupción. Pero este es un paso que se tiene que dar dentro del sistema democrático. Yo quiero decirles que me siento orgulloso de todos y cada uno de los que han integrado este equipo, tanto desde el punto de vista político, mi jefa de campaña, Iris Rocío González, los demás integrantes del equipo político que están aquí, personas de distintos partidos, los apoderados, los mesarios, los veedores, muchos de los cuales todavía están trabajando y peleando en los distintos colegios electorales y que van a seguir trabajando en los próximos días para cuidar los votos y para que la voluntad popular sea respetada. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que lamentar, sino por el contrario, tenemos demasiado que celebrar. Creemos que el hecho de haber superado más de 100.000 votos, imagínense ustedes más de tres estadios de los defensores del Chaco llenos, gritando a favor del cambio. Esa enorme cantidad de gente que nos ha saludado durante toda esta hermosa campaña que hemos tenido en la calle hasta hace minutos atrás, ya sabiendo incluso los resultados, cómo se proyectaban y que venían con los resultados electorales de sus colegios a decir, fuerza, acá estamos para seguir trabajando, acá estamos para seguir construyendo. Eso es lo que a nosotros nos llena de alegría. Gente con la que nos encontrábamos en los colegios y que nos pedía fotografía, porque nosotros no nos escondimos nunca de nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!